¡Venida a Maldonado! Cette Biblioteca es laşekkürée Quiero Hoy voy a encendê-la Quiero No quiero tu mentira FalsNO y whisk tanto Quiero Traicionera mentirosa Eres un manto Eres un manto Mais un manto Quiero Así he tenido D酒 Mi cider Hay que irte en precio, mira, te digo yo Te digo yo, este monito es al cero Te lo voy a odiar, te lo voy a odiar No te dices como tú, la que se quede en tu boca Te lo voy a odiar, te lo voy a odiar, te lo voy a odiar Lo bueno nos olvidaré para siempre Te lo voy a odiar, te lo voy a odiar